vamos a instalar un nuevo menú contextual a windows 11 22 h2 y con ello tendremos más herramientas en el sistema vámonos con esa intro y comenzamos sean como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo vámonos agrando porque les traigo una magnífica herramienta aporte informático para windows 11 en la versión 22 h2 todo esto es completamente free no se trata de ninguna clase de patrocinio ya lo saco de un solo y bueno a lo largo de la historia aquí en el canal hemos hablado acerca de la creación de sistemas que son modificados y sin duda entre ellos hemos hablado acerca de delta pro mini o es también winter o es también soa por ejemplo ahí tenemos una gran variedad esta clase de entusiastas que elaboran toda clase de sistemas y bueno hay que destacar que dentro de los proyectos de delta pro y también de mini o es obviamente atrás de todo esto está daniel rodríguez los enlaces a su canal todas sus redes van a estar abajo en la descripción y en su más reciente proyecto entre ellos se encuentra delta pero en la versión 7.5 también niño es obviamente estarás viendo ahí todo una referencia a su página web pero lo indispensable y acá lo que queremos destacar es que cuenta en la sección de programas con lo que es el menú extendido en la versión 6.4 es un menú avanzado y extendido para cualquier edición de windows y con ello obtendremos todas clases de herramientas cuando presionamos lo que es shit y luego clic derecho ahí en cualquier edición de windows así es que ojo porque los enlaces van a estar abajo en la descripción como he dicho los créditos oficiales para daniel rodríguez y su sitio web de proyes punto org así es que nos está acá aquí la contraseña del rar así es que vamos allá para que probemos este menú extendido en la versión 22 h 2 de windows 11 vale ya me encuentro aquí en windows 11 y ojo porque ya tengo el archivo winrar descomprimido menos extendido en la versión 6.4 y bueno observamos que cuando le doy clic derecho acá a windows 11 pues no destaca absolutamente nada no tengo ningún menú extendido me tengo acá las opciones de mostrar más ahí presiono la tecla shit más lo que es el clic derecho y ojo porque absolutamente no aparece nada bueno aquí tengo el menú extendido y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir esta carpeta aquí tenemos los plugins necesarios los archivos bin y bueno vamos darle clic acá al menú extendido vamos a darle aquí en siguiente vamos a darle en sí vamos a realizar lo que es la instalación de este menú extendido y con ello esto será algo fiable que sin duda nos ayudará a tener más herramientas más opciones para nuestro sistema operativo no es la necesidad no es necesario tener tanto minios como por ejemplo delta así es que podemos realizarlo de una manera simplificada y aquí dice que usted está instalando este menú extendido donde tendrás una recopilación de software y herramientas para hacer más sencillo el trabajo del usuario una vez instalado podrás acceder a él dejando shift presionado y dando clic derecho en el escritorio y así accedes a las herramientas ocultas en el mismo vemos destaca aquí un poco acerca de el desarrollador los créditos oficiales enlaces abajo en descripción de danías rodríguez montano doji project así es que le vamos a dar aquí clic en instalar comienza la instalación y estaremos observando que ahí nos está todo en referencia a lo que es ahí prácticamente los parámetros de instalación y vamos a ver cómo es que funciona y cómo es que trabaja excelente este menú extendidos y una vez que ya ha terminado bueno vamos a darle clic acá para cerrar porque ya lo tenemos ahí ojo porque le damos ahí lo que es la tecla de shift más el clic derecho y ya tenemos acá todo el menú extendido para lo que es windows 11 en la versión 22 h 2 menú que lo podríamos encontrar en un mini es también el sistema de delta pro y mira ya lo tenemos acá en una versión convencional de windows así es que ahí lo tenemos podemos abrir directamente desde aquí una ventana de terminal abrir el power chip desde aquí herramientas de sistema donde podemos hacer uso de por ejemplo administración del equipo administrador de tareas editor de registro toda clase de herramientas a la mano por ejemplo los servicios podemos hacer uso ahí directamente a ese directorio por ejemplo herramientas variadas encontramos teams plus plus se cleaner que si yo le doy por ejemplo acá observamos que ya lo tengo ahí son versiones portables pero lo tenemos acá para poder utilizarlo así es que nuevamente observamos herramientas variadas encontramos la de utilities ninja su down reducir memoria eliminar archivos temporales buscar archivos de instalar programas reconstruir una cacheta iconos o sea tenemos herramientas indispensables para el sistema para poder deshacernos de archivos basura o poder llevar a cabo la optimización del sistema acá herramientas de disco de framer con el cual está haciendo por ejemplo ahí indispensable para deshacernos nuestra pc aquí lo tenemos y bueno encontramos más herramientas porque ojo porque en la venta de discos podemos encontrar sdc tweaker también hard disk crystal disk aquí mini tool herramientas para gamer encontramos vatican hay por ejemplo también smart game buster whisking buster y bueno herramientas de redes podemos encontrar ip scanner dns jumper por ejemplo utilizado para llevar a cabo toda clase establecer por ejemplo un servidor dns así que lo podemos tener también son herramientas que son indispensables para un informático y bueno también encontramos herramientas para driver necesitamos algún driver de manera agilizada lo encontramos en este menú extendido con driver buster driver pack snappy driver driver amd drivers de envidia son conexiones directas a los enlaces online donde podemos ubicarnos hacia las páginas directas de lo que son los servidores del proveedor de tarjetas gráficas y es que ahí lo podemos observar información del sistema es pc ahí existen info hard monitor acá gpu existen información de gráficos información en procesador windows 11 la compatibilidad con lo que este programa que nos permite advertirnos si nuestro sistema es capaz de estar ejecutando la última versión sabemos que en este caso en particular bueno obviamente instalados el sistema omitiendo ciertas restricciones ciertos requisitos por eso me destaca que el sistema no es tan compatible con windows 11 pero observamos que está perfectamente ahí con todas las herramientas que son actualizadas para el sistema y bueno también tiene activadores para windows ahí para los windows en forma automática office también red ladder windows ladder licencias para windows 11 digital y bueno las opciones de apagado del menú hay bloqueo de usuarios a la sesión suspender reiniciar apagar así es que no funciona de manera perfecta y bueno todas las redes oficiales de dofi project daniel rodríguez donde podemos encontrar el sitio web del canal de youtube telegram discord twitter instagram y hasta su canal de tweets así es que como he dicho vale muchísimo la pena porque es un menú extendido para personalizar pero aparte de todo tener excelentes herramientas para tu windows 11 oficial sin la necesidad de estar instalando minio es sin necesidad de estar instalando una versión de delta obteniendo esta herramienta que es sin duda indispensable como he dicho si le damos clic derecho aquí en el escritorio no observamos absolutamente nada más sin embargo si presionamos tecla de shift más lo que es el clic derecho ya obtenemos todo este tremendo menú extendido así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones muy importante nos veremos hasta la próxima más hartutos fuera pisao